Como el sol en Géminis hace trígono con Plutón en Acuario hoy, se destaca su capacidad para influir a través de la comunicación. Este aspecto fortalece tus habilidades de persuasión, particularmente en áreas relacionadas con el hogar y la comunidad. Es un gran día para abogar por cambios o mejoras en su entorno local o para discutir temas importantes con la familia. Tus palabras tienen peso y pueden conducir a transformaciones significativas a nivel personal o colectivo. Abrace este poder para iniciar conversaciones que importen y que puedan fomentar conexiones y comprensión más profundas dentro de su círculo. ¡Gracias!